Bueno, pues entonces pasamos al segundo punto del orden del día, que es la charla y como yo ahora tengo que presentarme, pues sin más preámbulo pasamos a la charla. Vamos a ver si esto quiere funcionar. Bueno, pues he escogido como tema un asunto que no es que sea de una gran relevancia, pero sí curioso para nosotros. Es el personaje del poeta, dramaturgo, y unas cuantas cosas más, Enrique Reollo. Enrique Reollo, si miramos en internet así metemos su nombre, sale muchísimo, pero no encontraréis ni una mala biografía de él. Es curioso todo lo que aparece por un par de obras suyas y sin embargo no se puede encontrar apenas nada más. Es un personaje cuyo nacimiento sigue siendo un misterio, aunque yo estoy convencido que va a dejar de serlo la semana que viene, que me han prometido que estará el libro de Bautizados, que yo quiero encontrar disponible. Vamos a ver, Enrique Reollo, según un dramaturgo que fue compañero suyo y de hecho escribió con él un par de obras teatrales, según este decía que él le había oído decir que había nacido en un barco en el cual venían los padres de Cuba después de haber pasado ahí una temporada. Sin embargo, Enrique Silva Reollo, sobrino del dramaturgo que abortó en el año 99, decía que no, que Enrique tuvo que nacer en Madrid, en la calle El Arenal número 22, donde vivieron sus padres, lo cual es verdad, he podido comprobar que desde el año 1883 hasta el año 1898 vivieron en la calle El Arenal número 22 de Madrid, es cierto. Pero a mí lo que me chocaba siempre en las crónicas que hablaban sobre él en la prensa montañesa es que dicen, nuestro paisano, el dramaturgo santanderino o el comediógrafo santanderino y para mí lo más llamativo es que estando en Santander en una velada en el teatro en la que él participaba, un compañero suyo recitó una poesía en la cual, entre otras cosas, decía que sus representaciones siempre se cuentan por llenos, que nació en esta tierruca, la tierra de sus recuerdos, lo cual está indicando que era montañés, lo cual me lleva a estar prácticamente convencido de que nació en el pueblo en el cual veranearon sus padres toda la vida y luego veraneó él y su hermana también, casada con Eduardo Silva, que es René de Piélagos. En René de Piélagos la familia materna descendía de allí. No está muy claro si la madre nació allí o nació en Cuba, posiblemente hay una cierta información sobre que nació en Cuba, pero desde luego ella se llamaba María Luisa Herrera, su familia era de René de Piélagos, tenía casa en Piélagos y allí veraneó su vida, ella, su marido, sus hijos, todos. Con lo cual, pues yo casi me atrevo a afirmar que este autor nació, era montañés, como siempre se dice en las crónicas de la época, y que nació en René de Piélagos, lo más probable, en verano. En el año 1884, los padres se habían casado en 1877, habían tenido una hija, Ana, que no la llevó a conocer su hermano porque murió a los cuatro años y medio antes de nacer él. Otra hija, María, que es la que sobrevivió y incluso sobrevivió a su hermano, y él que era el pequeño. Fue un hombre de delicada salud toda la vida, de muy poca salud, pero al mismo tiempo con una creatividad, con una inquietud, con un sentido del humor, por cierto, me he dejado ahí la... O sea, que estoy hablando... Estoy hablando malamente. Bueno, pues una persona con una gran creatividad, con un enorme sentido del humor, con mucho ingenio, muy alegre, un amigo suyo que era poeta modernista, muy vinculado a Segovia, pero por cierto, santanderino de nacimiento, que se llamaba Juan José Llobet, decía que Enrique Reollo tenía siete gatos negros en el estómago, que no le dejaban parar en ningún momento, que era una persona de una actividad enorme y, como digo, de muy buen humor y de gran alegría. De su familia paterna, sobre todo, he conseguido encontrar bastantes datos. Su padre se llamaba Enrique Reollo Garzón, era de Medina de Río Seco, hijo a su vez de Torcuato Reollo, que llegó a ser alcalde de Medina de Río Seco, diputado provincial y presidente de la Diputación de Valladolid, que tuvo la... perteneció a la orden de Carlos III, o sea, le fue concedida la cruz de Carlos III, vinculado al partido de Sagasta, partido progresista, liberal, vamos. Ese, el abuelo de Enrique Reollo. El padre de Enrique Reollo, como digo, nació en Medina de Río Seco, siguió la carrera de Derecho, llegó no solamente a licenciarse, sino también a doctorarse en Derecho, fue miembro incluso de la directiva en algún momento de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Fue juez en Madrid desde el año 1883 hasta el año 1898, que es cuando, por real orden, fue nombrado comisario regio para la Junta de Agricultura, Industria y Comercio de Valladolid, con lo cual tuvo que trasladar su domicilio a Valladolid. Bueno, Enrique hizo los estudios primarios en Madrid y luego empezó la carrera de Medicina en Valladolid. No heredó la vocación paterna de Derecho, sino que estudió en Medicina brillantemente, pero participando todavía más que en los estudios en todo lo lúdico que se organizaba en la Universidad de Valladolid. Fue miembro destacado de la tuna escolar, como no podía ser menos, fue uno de los tunos de primera y, curiosamente, en esa época desarrolló una capacidad tremenda como actor transformista. No sé si habéis oído hablar de un famoso transformista italiano que fue Frégoli, fue muy conocido en su época en toda Europa. Y bueno, pues el bueno de Reollo se convirtió en una especie de imitador de Frégoli, pero que lo hacía tan bien que realmente adquirió una pequeña fama en Madrid, en Santander, Gijón, San Sebastián, Bilbao, Valladolid, bueno, realmente en todas las ciudades en las que actuó. Puedo leer, por ejemplo, las críticas que los periódicos de Santander incluyeron, bueno, una selección, claro, de las críticas que incluyeron cuando actuó con motivo del carnaval santanderino del año 1906, digamos, intervino la tuna escolar vallisoletana, precisamente cuando hizo la presentación en el teatro uno de sus compañeros, que luego fue famoso doctor Tomás Gutiérrez Perrín y el histólogo Pío del río Ortega también, eran tunos todos ellos, luego fueron médicos famosos. Bueno, pues Perrín hizo esta presentación en verso que os citaba antes, ¿no? Y en el largo parlamento en el que él presentaba en la prensa lo que iban a hacer en Santander decía, y tenemos el orgullo de contar en nuestro seno con un transformista ilustre, Pinto Fregoli, un excéntrico que fue de Leopoldo Fregoli discípulo predilecto, que no le falta un detalle de vestuario ni atrezo, que sus representaciones siempre se cuentan por llenos, que nació en esta tierruca, la tierra de sus recuerdos, que era lo que citaba yo antes. Bueno, la prensa santanderina, por ejemplo, el Cantábrico habla de que tenía realmente unas dotes estupendas, fue un triunfo grande, merecido, triunfo de artista, que resiste las más atrevidas comparaciones, hablando, cantando, caracterizando, Pinto Fregoli nos entusiasmó con su arte, decía el Cantábrico. El diario Montañés decía, el señor Reollo es sin duda alguna uno de los más afortunados y hábiles imitadores del célebre Fregoli, hay en él distinción, gesto, soltura, viscómica y arte para hacer transformaciones e interpretar los tipos más diversos. Algunos de estos pertenecen por entero al repertorio del transformista italiano y da esta circunstancia ocasión para apreciar el mérito de Pinto. Bueno, la Atalaya también habló con mucho entusiasmo, de tal manera que, bueno, y en la prensa que he visto de otras ciudades, pues pasaba lo mismo. Era una habilidad enorme la que tenía. Al poco tiempo volvió a actuar en, en este caso, en el casino del Sardinero, en una velada que se organizó con él como único protagonista, para sacar fondos de cara a poder ampliar la iglesia de, la entonces iglesia de San Roque del Sardinero, que se había quedado pequeña y había que aumentarla en su capacidad, de modo que, bueno, fue un éxito que la mitad del público del casino estaba de pie. Y para que nos cegamos idea de lo que podía hacer, pues en esa función su programa fue presentación, repertorio excéntrico, do, re, mi, fa, que era una lección de música, escena de ventriloquio, o sea, se hacía de ventriloquio también. Eden Concert, revista de café-concierto para todos los gustos, compuesta por Mr. Carnar, periodista excéntrico, Mademoiselle Juliet, cupletista francesa, Okayami, pintor japonés, Mimi Marguerite, bambina, y el señor Esilvio, barítono de ópera. Luego, otra... Adiós. Pasa que no. Otra actuación que seguía esta, que se titulaba Los novios de mi vecina. Estudios fisonómicos, ocho transformaciones. La señorina Galetti, triple constipada. La Mugbató, Los higadillos, parodia de un bailador flamenco. Y la Villa Lulú, o sea, una serie de personajes de los más vallopintos que, por lo visto, interpretaba de una forma llamativa. No obstante, a pesar de que él acabó la carrera de medicina, y brillantemente, en el año 1910, y comenzó a ejercer en Madrid, lo que más le llamaba la atención eran las letras. Y sus primeras incursiones en el campo dramático fueron con un amigo suyo, también dramaturgo y novelista muy reconocido más adelante, que se llamaba Diego San José, era madrileño, las hicieron conjuntamente. Se me olvidaba decir que Reollo también fue un muy reconocido en su época fotógrafo, aficionado, pero que practicaba el arte de la fotografía pues con mucho arte, valga la redundancia. De hecho, un periodista, en el año 1917, un periodista del Día de Madrid, cuando se habló de que Reollo también se iba a convertir en empresario de teatro, era un hombre de una familia acomodada y, bueno, no necesitaba dinero, realmente podía meterse en negocio si quería, este periodista decía, Reollo transformista, Reollo novelista, Reollo poeta, Reollo comediógrafo y Reollo empresario, Reollo con don Enrique, y qué manera de acaparar, ah, y Reollo fotógrafo, o sea, todas las actividades múltiples que Reollo tenía. Bueno, pues con su compañero San José presentó un diálogo en prosa en el Ideal Polistilo de Madrid, que se titulaba El Primer Novio, esto en 21 de diciembre de 1908, también una zarzuela en un acto que estrenó en Alcoy, en el Teatro Circo, el 2 de enero de 1909, titulada La canción de la esclava, en fin, obras que eran primerizas y que no tuvieron un éxito demasiado llamativo, pero sí que empezó a ser, digamos, a lograr el éxito con una obra de mayor enjundia, cuando presentaron juntos, Diego San José y él, Tribulet, un drama en cuatro actos, escrito en verso sobre el pensamiento del de Víctor Hugo, la guasa mus, o sea, la obra de Víctor Hugo, en la que está basada la ópera Rigoletto, de Verdi, la tradujeron al castellano, la adaptaron de una manera que debió ser muy brillante porque toda la prensa se hizo lenguas del clasicismo, de lo bien hechos que estaban los versos, de lo elegantes que eran, de lo bien interpretado que estaba el pensamiento de Víctor Hugo. Esta obra, Tribulet, que se presentó en el Teatro Español de Madrid, era para un solo día, es decir, era una compañía que no era una compañía teatral, era un elenco, digamos, de aficionados que actuaban una vez por mes en el Teatro Español de Madrid y que no tenía continuación aquello. Por eso, ellos entregaron después la obra a una compañía de teatro que la estrenó con otro título, el título El bufón del rey, en Valladolid, en el Teatro Calderón, el 4 de enero de 1910, como en éxito enorme. Por cierto, que allí se dio una anécdota graciosa. Cuando estaban ensayando la obra en Valladolid, había una niña, una chica, una jovencita, que quería aparecer en la función a todo trapo y no sabían qué darla. Entonces, como hacía falta, una que entrase en un momento dado diciendo, el rey, el rey, anunciando que llegaba el rey, dijeron, bueno, pues esta, que se encargue de eso. Y después de ensayarlo mucho, el día de la función, está todo el teatro lleno, sale la chavala y dice, el 6, el 6. Y entonces, ante el asombro de Diego San José, se le acerca Reollo y le dice, mala centella la parta, ¿te has fijado? Esa mocosa, por pensar en otra cosa, se ha equivocado de carta. Bueno, pues esa era la fórmula, el humor que tenía Reollo, que no era pequeño. Bueno, esa obra, después de Valladolid, se estenó en Santander, con un éxito enorme, y también aquí la crítica fue muy halagüeña para esa función. Pues ese tiempo es cuando Reollo empieza también a desarrollar su labor periodística. Colaboró con el semanario Santanderino Revista Cántabra entre 1908 y 1911, dando a conocer algunas poesías, y con el diario El Cantábrico, haciendo las crónicas del verano en la provincia, sobre todo en Reynosa, en 1910. Con los periódicos madrileños El Globo y El Heraldo Militar, en 1910-1911, donde presentó artículos de crítica literaria, creaciones poéticas, relatos en prosa. Con la revista americana Blanco y Negro Mexicano, en el año 1910, con Madrid Cómico, en 1911. Con la Gaceta de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife, entre el 11 y el 12, con el Duende de Madrid y la Unión Ilustrada de Málaga, en el 13, con la matritense España América, en el 14. O sea, su faceta de colaboración en los periódicos fue amplia, sobre todo entre 1910 y 1914. En uno de los primeros libros que publicó su amigo Diego San José, que era una colección de cuadros de costumbres que se titulaba Los hijos de algo de Lampa, publicada en 1910 en Madrid, incluyó un soneto de su amigo Reollo. En 1911, funda una tertulia, y sabéis que los autores teatrales eran unidos a tener su propia tertulia. Entonces, una tertulia, como otros compañeros, en el Café La Iberia, de la Carrera San Jerónimo de Madrid, una tertulia en la que participaban Gonzalo Cantó, Diego San José, Andrés González Blanco, José Francés, famoso crítico de arte, Francisco Vera, Javier Barcalcel, Federico García Sanchiz, entre otros. Reollo, en esta caricatura, es ese que está a la derecha tan largo, con el sombrero de copa, ese es Enrique Reollo. Bueno, de esta tertulia habló, por ejemplo, San José, en el Madrid Cómico, y entre otras cosas decía que habitualmente surgía en ella un chaparrón de ingeniosas gansadas de Enrique Reollo, médico, poeta, cantante. Horas tontas, como a sus jocosas lucubraciones, llama Reollo a este espacio de tiempo que pasamos en grata compañía unos cuantos ingenios de esta corte. Precisamente, en el año 1914, Reollo publica el único libro de poesía que publicó en su vida, poesía más bien festiva, que se titula Horas tontas. El libro de poesía que publicó se llama así, con elogios de Diego San José, que van incluidos en el propio libro, y de Juan José Llobet, como digo, santanderino, que era también muy amigo suyo. Bueno, en esta época, además de ejercer la medicina, también elabora letras para las cupletistas, que entonces cantaban en Madrid, se estaba poniendo de moda el cuplet, y una para las que más letrillas compuso fue para la que era en aquel tiempo más famosa, aunque la pobre mujer murió en plena juventud en el año 1915, que era la fornarina, si os sonará, la famosa fornarina, cantaba el catapún, catapún, catapera, alza para arriba polichinela, y cosas de esas que estaban de moda entonces. También dio la letra para una serenata con música de reveriano Soutullo, músico gallego, del que luego hablaremos, que se tituló Granada y que se estrenó en 1913. Bueno, entre las diversas obras, que no voy a marearos así demasiado, de reollo para el teatro, que fue su dedicación mayor. Antes de decir eso, voy a decir que en el año 14, en 1914, se casó el día 28 de marzo con Margarita, Anzola y Viñau, una boda que se celebró en la parroquia de la Concepción de Madrid, parroquia pitipiti, elegante, con un posterior banquete en el Palace, o sea que, bueno, era gente que tenía posibles, y el viaje de novios que les llevó a Barcelona, Francia, Italia y Suiza. Después establecieron el domicilio conyugal durante varios años en la calle Argensola 16-18. Entre las obras de teatro que estrenó, la verdad que reollo tuvo éxito menos en una ocasión en todas. Reollo se caracteriza porque estrenó poco. Así como otros autores al año estrenaban cinco o seis obras, reollo estrenaba una al año, a veces una cada tres o cuatro años, no es prolífico. Claro, también se dedicaba a la medicina hasta el año 20, después ya no, pero hasta el año 20 sí. Y además las obras de reollo siempre están escritas en colaboración con otro. Que es curioso porque se sabe que en algunos casos el único autor era él, y sin embargo siempre se hacía acompañar de otro autor. Alguna vez le preguntaron, periodistas, bueno, y usted, si es capaz de escribir las obras de teatro con usted solo, ¿por qué siempre se hace acompañar de otro? Dice, es muy fácil, porque si fracasan, le echo la culpa a mi compañero y yo me quedo tranquilo. Bueno, pues sería por eso, por lo que fuera, pero así fue. Digamos, obras importantes, El Loco, que se estrena, es una comedia dramática, más drama que comedia, que la firma con Diego San José una vez más, se estrena en el Teatro Romea de Madrid en 2 de junio de 1916, con un éxito enorme. Es una obra que hoy en día estaría muy mal lista, aunque tampoco es que ellos defendieran ni mucho menos la tesis de que se desarrollaba en esa obra. Es uno que se finge loco para poder cargarse a su mujer, porque la mujer está con otro sin que se sepa por ahí, y claro, si él se venga de ella a ciencia y paciencia de estar bien de la cabeza, todo el mundo va a saber por qué. Entonces, haciéndose loco, volviéndose loco y creyéndose todo el mundo que está loco, pues la mató por casualidad. Bueno, pues ese es el argumento de un crimen que al final no se lleva a cabo, pero de esta obra dramática que, como digo, estuvo bastantes meses en los carteles. Otro éxito grande, algo posterior, es Don Juanito y su escudero. Un sainete lírico en un acto y tres cuadros en prosa que le escribió con Enrique Calonge y música de su amigo reveriano Soutulio, músico gallego. Se estrenó en el Teatro de Novedades de Madrid el 27 de octubre de 1916. Fue muy alabado por la crítica y tuvo mucho éxito de público. Es una pieza que dio mucho dinero y permaneció meses. Como veis, incluso se editó como pieza literaria la novela cómica que entonces estaba tan en auge. Se publicó esta pieza teatral que, como digo, tuvo éxito importante. Por una vez, Reollo también escribió un ensayo, el único en su vida, un ensayo en el año 1915. Estábamos en plena Primera Guerra, bueno, la Guerra Europea, la Gran Guerra, y aunque España no participaba, todo el mundo sabe que había verdaderas, digamos, diatribas enconadas entre los germanófilos y los aliadófilos, que había de todo entre los españoles. Bueno, el bueno de Reollo era aliadófilo y publicó un ensayo breve que se titulaba Los esclavos del mar y nuestros amigos los ingleses, que le volvió a reeditar ampliado en el año 1918, justamente cuando acabó la guerra. En ese caso, no con su nombre, sino con el seudónimo Juan Español, algo que se usaba mucho. Ese es un Juan Español, o sea, uno de tantos. Bueno, pues Juan Español fue el seudónimo que él utilizó. Siguiendo en el teatro, Los cien mil hijos de San Luis, juguete cómico en tres actos y en prosa, esta fue una obra que escribió con Antonio Paso, hijo, los Paso fueron toda una dinastía de comediógrafos, y Rafael Forns, una obra que escribieron entre tres, este no me el teatro de la comedia, el 26 de noviembre de 1918, obra que tuvo éxito de público, pero crítica bastante acerva de la crítica. Ahí se dio una falta de entendimiento entre el público, que recibió muy bien la obra, como veis, incluso se publicó también como pieza para leer, y sin embargo, la crítica la metió bastantes palos, porque era del género que llamaban entonces granguiñolesco, venía bastante de una moda francesa, italiana, que era teatro o gran guiñol, como el gran guiñol, aunque no se hablaba, los personajes hablaban. El título puede darnos la idea de que se refiere a los famosos diez mil hijos de San Luis, aquellos que vinieron para restablecer el absolutismo en época de Fernando VII, pero no. El argumento es disparatado del todo, por eso fue una obra, o gran guiñol, que era de tipo cómico tal. Es un hombre que no tiene dinero y que entonces a gente, pues como pasa ahora, bueno, no digo que se haga tal, pero con gente que no tiene papeles y está en España, él ofrece prohijar gente por cincuenta pesetas. O sea, cada uno que le prohija, y así puede estar en España y tal, pues le paga cincuenta pesetas, y claro, llega a tener tantos que por eso son los cien mil hijos de San Luis. Este señor, el protagonista, se ha apellido a San Luis, es una obra, como digo, bastante disparatada. Reollo se mueve todavía en esta época en el campo del teatro cómico. Aquí vemos en la prensa alguna fotografía que salió de él el estreno de los cien mil hijos de San Luis, que como digo, tuvo aceptación de público y bueno, no estuvo demasiado tiempo en cartel, pero una temporada sí que aguantó. Bueno, al año siguiente estrena, en este caso, un disparate cómico en un acto, una obra de pocas pretensiones, corta, que escribe con Antonio Paso una vez más y con Manuel Morcillo, que se titulaba El genio de Murillo. Por algo la llamaron disparate, la gente se rió mucho, se lo pasó muy bien, incluso, como vemos aquí, se editó la pieza, pero era una obra sin pretensiones de estilo. El globo, por ejemplo, dijo de ella que era de brocha gorda, pero muy gorda, casi un escobón, aunque añadiendo que fue muy celebrada y aplaudida. El genio de Murillo, podemos pensar también, como en el otro, que se refiere al pintor, no tiene nada que ver con el pintor. El protagonista es un tío con mucho genio que se ha pedido a Murillo. Ni más ni menos. Bueno, antes he hablado de la obra quizá más ambiciosa que hasta entonces había escrito Reollo con San José, que era Tribulet, que luego se había convertido en el bufón del rey. Esa obra había tenido éxito en Valladolid, en Santander, en Barcelona, pero no se había presentado en Madrid. De tal manera que en Madrid se presenta el 29 de junio de 1920, pero con un título nuevo, La tragedia del bufón. La crítica madrileña también le dedicó unas críticas excepcionales, como una traducción y adaptación magníficamente hecha, que conseguía que una obra anticuada y que ya no tenía por qué llegar al público tuviese interés y hubiese logrado el éxito que logró, pues que era por algo. El único, os voy a citar por ver que también tuvo algún fracaso en la vida de Enrique Reollo, fue, el fracaso mayor que tuvo fue Mi mujer ya está en casa, una comedia en tres actos, traducción y adaptación del Bodevil, del mismo título de Alfredo Testoni. Testoni era un autor teatral italiano que tenía bastante aceptación en el extranjero y que en España se representaron varias obras suyas traducidas. Una de las traducciones que hizo Reollo, parte de la crítica periodística dijo que la traducción estaba bien, pero que pa' qué traían obras de Testoni que no valía pa' nada, por mucho que tuviera éxito en Italia. De hecho, uno de los periodistas, el de La Voz, dice «El traductor es el señor Reollo, que tiene sobrado talento y gracia para hacer cosas originales mejores que las que traduce. ¿Por qué no se dedica a trabajar en serio en cosas suyas en vez de proteger mercancía extranjera averiada? Sería una adquisición para nuestro teatro cómico la aportación del señor Reollo si se olvidase un poco del espejuelo de las traducciones». Bueno, el siguiente estreno fue un juguete cómico en tres actos, titulado «La quinta del misterio», que una vez más se escribe con Antonio Paso y Rafael Fornos. Se estrena en el cómico el 11 de mayo de 1921 y cosecha un gran éxito, a pesar de ser una obra del género que entonces se conocía como «Astracán» o «Astracanada». Sabéis que en ese teatro el gran maestro era Pedro Muñoz Seca, «La venganza de Don Mendo», «Los extremeños se tocan», todo lo que entonces estrenaba Muñoz Seca, y la crítica dijo que, hombre, que no llegaban al mérito de Muñoz Seca, pero que era una obra muy dentro de ese ámbito y que, aunque estaba plagada de disparates, pues la gente se había divertido mucho y se lo había pasado muy bien. De hecho, el crítico de La Voz, que en su día había dicho por qué Reollo no se dedicaba a crear y no a traducir, escribió, «Los autores han compuesto una caricatura del género granguiñolesco, basada en un tema viejo, pero que ellos han renovado ingeniosamente». Ya dijimos, a raíz del estreno de algunas adaptaciones del señor Reollo, que era un escritor más que ingenioso y que tenía suficiente talento para triunfar por sí mismo. Anoche ha demostrado que era exacta nuestra aseveración y ello debe animarle a proseguir por ese camino. Bueno, relativamente prosiguió por ese camino porque la siguiente obra que estrenó también fue una traducción, una adaptación de la opereta francesa «Veronique». «Veronique» era una opereta de un compositor francés de Messeguer, que a pesar de que estrenó bastantes operetas, esta en París había tenido un éxito clamoroso, duró años en el cartel, tanto que se tradujo al inglés, se representó en Londres, se representó en Nueva York también, se representó en Italia y en España la adaptación y traducción la hace Reollo. La crítica española decía que no entendía muy bien por qué esta obra había tenido tanto éxito en París, pero es curioso porque incluso años después se llegó a hacer una película de largometraje titulada «Veronique» que está basada en la opereta. El caso es que la versión que escribe Reollo, traducción al español de esta obra «Veronique», la tituló «La condesa del trianón» y se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid el 7 de abril de 1922 con un éxito, bueno, aceptado, aceptado. Bien, a partir de este momento es cuando Reollo va a conseguir sus éxitos más importantes y más duraderos entre 1924 y 1929. Se va a pasar decididamente en esa época al campo del libro, libreto de zarzuela, de teatro musical. Y ahí va a lograr sus mayores éxitos. Reollo, las zarzuelas que compone, son todas en dos actos. A pesar de que se había puesto de moda otra vez desde 1923, se había puesto de moda la zarzuela grande en tres actos desde que vive se estrenó Doña Francisquita. Sin embargo, Reollo siempre prefirió el formato más breve, no tan extenso, de dos actos y con él va a conseguir algunos triunfos perdurables. El primero de ellos, que fue un verdadero éxito, de hecho, sigue, es una obra que sigue viva actualmente en el repertorio musical español, es La leyenda del beso. La leyenda del beso es una zarzuela célebre, avalada. Por una parte, una historia muy bien hilada, que reúne algunos detalles cómicos, pero sobre todo con un argumento poético y dramático, más que cómico, dramático, con una partitura excelente de Soutullo y Bert. Soutullo y Bert son dos músicos que compusieron juntos tantas obras, les dieron fama, pensando en el Soto del Parral, el Último Romántico, etc., que mucha gente se llega a creer que eran un solo músico, y no era uno, eran dos. Reveriano Soutullo, que era gallego, y Juan Bert Carbonell, que era valenciano. También se habla de la gran unidad que tiene, y es verdad que la tienen, las obras de Soutullo y Bert, la gran unidad musical, pero curiosamente ellos se repartían los números y cada uno los componía por separado, y luego los juntaban en la obra que fuera. El caso es que Soutullo y Bert aportan al teatro musical español la corriente musical del berismo, algo que otros compañeros suyos españoles andaban unos por una línea medio bagneriana, otros por una línea más casticista, otros por una belcantista. Sin embargo, Soutullo y Bert son los que cultivan más en el teatro español musical la corriente berista. Sabéis que el berismo había triunfado en Italia con Puccini, La Bohème, Madame Butterfly, Turandot, etc. Luego había tenido cultivadores como Mascañi con su cabalería rusticana, o como León Caballo con Pagliacci, esas óperas todas de un, digamos, el berismo se caracteriza por una sensibilidad a flor de piel, por una música que intenta llegar al sentimiento de una forma muy decidida, y es lo que hacen Soutullo y Bert en su partitura. El intermedio, la leyenda del beso, se sigue representando todos los años en distintas ciudades del mundo, sigue plenamente vigente, y el intermedio es muy célebre, el intermedio musical, que incluso los de Mocedades hicieron una versión cantada por los años 80, aquello de amor de hombre, el famoso intermedio de la leyenda del beso de Soutullo y Bert. La crítica no fue unánime, es curioso porque hubo críticos que no le dieron la importancia que tuvo la obra, otros sí supieron ver que era después de Doña Francisquita el siguiente jalón para la resurrección de la zarzuela grande. Se suele decir, bueno siempre, que veáis la leyenda del beso en cualquier programa, que se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid el 18 de enero de 1924, pero no es verdad, en Madrid se estrenó ese día, pero se había estrenado ya el 3 de enero anterior en el Teatro Apolo de Valencia, realmente el estreno mundial fue en Valencia y un poco después en Madrid. La leyenda del beso, de la parte musical, se han hecho infinidad de grabaciones, como digo es una obra que sigue vigente y entonces muchos cantantes notables han interpretado y muchas orquestas también importantes han interpretado esta zarzuela, como digo muy conocida, yo la vi, me acuerdo, en el Coliseum hace años, muy bien representada por cierto, aquella versión que se hizo de la leyenda del beso, una zarzuela realmente consistente. Sus colaboradores en este caso, aparte de los músicos, en el libreto fueron Antonio Paso y bueno, el libro está firmado por Antonio Paso y por él, lo que pasa que reconocieron al poco tiempo que también les había echado una mano José Silva Aramburu y se pone como otro de los tres autores del libro. Bueno, el siguiente estreno, una obra que tuvo tanto éxito en su momento como la leyenda, pero que después con el tiempo se ha olvidado una pena, porque es una gran partitura sobre todo y el libro no está nada mal, es La pescadora de Ubiarco, donde Reollo sitúa la acción en su tierra natal, en Cantabria. La pescadora de Ubiarco, la pescadora de Ubiarco es una zarzuela, también en dos actos, también con, creo que son cinco cuadros y un epílogo, cuatro cuadros y un epílogo, en prosa y en verso, la escribió con Álvaro de Oriol, un autor que no hizo mucho teatro y presentaron a un compositor nuevo, desconocido hasta entonces, José María Atena, que llamó la atención tremendamente de la crítica y del público, porque hizo una partitura magistral, muy densa, muy operística, muy amplia y magistral que le consagró. Lo que pasa es que Atena luego se olvidó mucho en España, porque tuvo grandes problemas familiares y económicos, tanto es así que incluso Álvaro de Oriol propuso en la prensa hacer una representación especial de la pescadora de Ubiarco para sacarle de apuros, que renunciaban Reollo y él a sus ganancias, y el caso es que se marchó a Argentina y el resto de su vida vivió, por cierto, muy reconocido y trabajando como músico mucho, en Argentina, abandonó España. Bueno, la pescadora de Ubiarco ya dio que constituyó un gran éxito, se estuvo representando desde el 30 de octubre de 1925 en el Teatro del Cisne de Madrid y se estuvo representando por lo menos cinco años en varios teatros. La guerra civil la borró de la memoria, debe ser, aunque todavía el intermedio, todavía le interpretan bandas de música, no es raro ver cuando ves programas de bandas de música, con cierto tal, entre las piezas, la pescadora de Ubiarco intermedio. Una zarzuela que a pesar de desarrollarse en Ubiarco, no se desarrolla en época contemporánea, se desarrolla en el siglo XVIII, por eso vemos ahí a un galeón que viene, aquí vemos una fotografía del estreno en el Teatro del Cisne de Madrid, en una especie de galeón, con ese personaje que se parece a Casanova, talmente, se diría un tipo casanoviano, y la pescadora de Ubiarco, una obra de cierto dramatismo, de mucha poesía. Reollo, los mayores éxitos que tuvo fue con libros que incluían no poca poesía y evocación, a diferencia de la época suya, más de obras cómicas. Y de hecho, la siguiente obra que va a estrenar se va a convertir en un éxito absoluto, lo mismo que había sido La leyenda del beso, pero superándolo incluso. Bueno, aquí en La pescadora de Ubiarco vemos programas anunciándola. Cayetano Peña del Ver, que fue el tenor que la estrenó, obtenía todos los días un gran éxito interpretando una romanza que se titulaba Un querero de mujer. Tanto éxito tuvo la zarzuela que hubo familias que pidieron, por favor, que la pusieran en horario de tarde también, porque tenían hijos y no podían ir al teatro por la noche, y claro, se quedaban sin ver la obra, y efectivamente la empresa accedió a ello y puso alguna función de la pescadora de Ubiarco en función de tarde. Bueno, en el año 1926, a principios, el compositor Jacinto Guerrero, que vemos aquí en el MED Centro, autor de muchísimas zarzuelas y de muchísimas revistas y obras musicales de teatro, que Jacinto Guerrero pidió a Juan Ignacio Luca de Tena, hijo del fundador del ABC de Torcuato, Luca de Tena, le pidió un libro de zarzuela que cantase de una forma lo más grandiosa posible a su tierra natal, que era Toledo. Guerrero era de Toledo, de hecho ahí vemos Toledo al fondo. En esta foto está Jacinto Guerrero en medio, a la derecha Juan Ignacio Luca de Tena y a la izquierda Enrique Reollo. Ese es Enrique Reollo, el que está ahí sonriente. Bueno, Luca de Tena se vio en un compromiso, porque él sí es verdad que había estrenado ya algunas obras que le dieron fama, sobre todo la Condesa María, pero estaba absolutamente virgen, no tenía ni idea de un libro de zarzuela, que es distinto que una comedia. De modo que aprovechando que estaba por el escorial y que Reollo estaba viviendo en el escorial, Reollo se trasladó a vivir en el escorial cuando tuvo una desgracia. A ver, Reollo vivía, como os he dicho antes, en Argenzola, en Madrid, solo tuvo un hijo, con su mujer, con Viñal, Anzola, Viñal, Margarita Anzola, y ese hijo cuando tenía cinco años aproximadamente, se enfermó mucho, Reollo luchó siendo médico todo lo humano y lo divino para salvarle, pero murió. Entonces, cuando muere su hijo, Reollo deja la medicina, ya no volvió a practicar la medicina más. Abandonó la medicina y se dedicó al teatro y a la creación. En ese momento se va a vivir al escorial, y estuvo viviendo en el escorial desde principios de los años 20 en adelante. Bien, pues en el escorial se encuentra Luca de Tena con Reollo y le dice, sáqueme usted de este apuro, este libro que me pide el maestro Guerrero. Pues nada, hombre, este verano le escribimos, no sé qué, las vacaciones, se fueron a San Sebastián, y ahí tal. Y realmente el libro de esta obra, que va a ser un gran éxito, esta nueva obra, se publicó mucho en la prensa y parece que es verdad, que le escribió solo Reollo. Lo que pasa que Luca de Tena, como había sido el que había recibido el encargo, y dio cuatro ideas y tal, bueno, pues también figura, pero realmente el autor del libro se puede decir que es Fentigresa Enrique Reollo. Esta obra, que tanto éxito tuvo y que marcó el punto álgido de la carrera de Reollo, fue El Huespe del Sevillano. El Huespe del Sevillano es una zarzuela conocidísima de ambiente toledano, ambientada en el siglo XVII, y en la cual tienen la osadía, digamos, los autores de incluir al propio Cervantes. Ahí sale Cervantes y allí habla Cervantes. Con una partitura magnífica de Vicente Guerrero, muy bien además, muy bien imbricado en el libro, con una carga poética, además muy equilibrado, lo cómico, lo dramático, muy bien ambientado y muy bien unido a la partitura, de tal manera que fue un éxito apoteósico. De hecho, es una obra que sigue vigente en los carteles, se sigue representando en la actualidad, y que dio una fama especial a Enrique Reollo. Es curioso porque al estrenarse, todos fueron alabanzas, además, aquí está la foto del estreno, además es curioso porque ahí Reollo metió novedades que no eran habituales en la zarzuela. Las piezas de dos actos también, como era general en él, metió la novedad, por ejemplo, de componer un número en el cual la música se oye de fondo, pero el número es recitado entero, no es cantado, que es el número en el cual Cervantes va glosando la grandeza de Toledo, y va a decir aquello de Toledo, solar hispano, crisol, de la raza ibera, dichoso aquel que naciera español y toledano, todo aquello con una música de fondo, que eso no era habitual en la zarzuela. Y luego, otra, alguno había hecho, por ejemplo, Chapí en el Rey de Rabío hacía años, pero no era nada frecuente. Y luego, también, otra novedad que tiene esta zarzuela es que, habitualmente, en las óperas, zarzuelas, etc., el gran número final es un concertante, con toda la orquesta, con todos los cantantes, para que sea un final apoteósico. El huésped del sevillano no, la acción acaba, la historia principal termina, entonces se queda Cervantes solo escribiendo en el mesón del sevillano, se le acerca la costancica, la moza que a Cervantes le parecía bellísima y que no era propio que una mujer tan distinguida estuviera siendo moza de un mesón, y le preguntan, le dice, ¿y ahora, mi señor, qué hacéis? Y dice, en ningún momento mejor para empezar mi labor. ¿Y qué es lo que escribiréis? Y la otra contesta, vas a saberlo, curiosa, escribo, Constanza, hermana, la historia de una villana tan honesta y tan hermosa que, aunque nació en baja esfera, por gran dama la tomé. Yo haré creer que no fue a la gente venidera. Y le dice ella, la historia de mi persona. Y dice, ¿y el título tengo ya? Y le dice la otra, ¿y cómo se llamará señor? Y Cervantes la contesta, la ilustre fregona. Y ese es el final de la obra, el final de la obra con un pequeño retornelo musical pero que acaba ahí sin concertantes ni nada. Bueno, pues esta obra, toda la crítica la puso por las nubes, el público estuvo meses llenando las funciones, pero hubo un solo crítico que la puso verde, que fue Enrique Díaz Canedo. Enrique Díaz Canedo era un hombre muy culto, muy conocedor del teatro clásico español, pero que ahí metió la gamba. Y, sobre todo, que dijo en su crítica que no había derecho a sacar a una figura tan gloriosa como la de Cervantes, ahí en una obra de teatro. Y todavía peor, por lo menos, si no hubiera dicho nada, pero no, tenía que hablar con lenguaje vulgar y verso ramplón. Bueno, pues en Reollo y Duca de Tena le contestaron, en la prensa empezó una polémica, que tuvo cuatro escritos, le contestaron que, hombre, que es que los versos ramplones y la pura vulgar que él citaba estaba tomada directamente de Cervantes. Y es verdad, era verdad que lo que él decía que tal, de hecho, en El huésped del sevillano, por ejemplo, toda la chacona, un baile que hay que es una chacona castellana, toda la letra está tomada literalmente de la ilustre fregona, con una salvedad mínima que es, al principio, antes de empezar el baile, que canta en los versos de Cervantes, son, entren pues todos los ninfos y las ninfas que han de entrar, que el baile de la chacona es más ancho que la mar. Y estos, como era algo antiguo, pues pusieron, entren pues todos los mozos y las mozas que han de entrar, que el mesón del sevillano es más ancho que la mar. Pero luego toda la letra era igual. Entonces, claro, Diez Canedo contestó diciendo, bueno, que reconocía que se había equivocado, pero que lo malo no eran esos versos magníficos de Cervantes, eran las junturas, eran las uniones. Y entonces, en la escena tal, las uniones. Y entonces ellos volvieron a contestar, es que en esa escena no hay uniones, todo lo que se dice de principio a fin está escrito por Cervantes, con lo cual el pobre Diez Canedo quedó bastante mal. Aquí vemos fotografías del estreno, el famoso número de las lagarteranas. Lagarteranas somos, venimos todas de lagartera. Aquí está la Raquel, protagonista del estreno, Celica Pérez Carpio, que fue una muy famosa en su época soprano, con la que hacía de Costanzica. La escena final, cuando está Cervantes escribiendo el título de la ilustre Fregona y la otra le pregunta. La prensa, bueno, pues desde la BC, donde están estas caricaturas hasta toda ella, el libro se editó como pieza literaria, la partitura, por supuesto, se ha editado bastantes veces, y las versiones discográficas han sido muchas. Por ejemplo, esta que pongo aquí, donde cantaba Luisa Jibela, que fue famoso marítono, hijo de Luisa Jibarba y de Luisa Vela, que fueron toda la vida cantantes de ópera, de zarzuela, perdón. Aquí Alfredo Krauss, que también ha cantado no pocas veces El huésped del sevillano, etc. Incluso se hizo una película allá por los años 70, finales de los 60, principios, yo creo que principios de los 70, en una serie de zarzuelas que grabó la televisión española en plan cine, película de cine, una de las diez fue El huésped del sevillano, aquí vemos a los protagonistas, la Raquel, la que hizo de Raquel, que era María Silva, y el que hizo de Juan Luis, el pintor que viene de la corte, porque el rey le ha encargado pintar una inmaculada, y quiere encontrar un modelo adecuado, que era este, o sea, Manuel Gil. Aquí vemos precisamente de esa película, la carátula, cuando han sacado la versión para que la gente la compre, y este era el disco que se hizo de la grabación musical correspondiente a esa película. El que hacía en esa versión de Cervantes era Ángel Picasso, que tenía muy buena estampa cervantina y que lo hacía muy bien. Además, como claro, el cine permite lo que no permite el teatro, pues por ejemplo, al final, cuando él ya se va, la Costancica a su habitación, y él está escribiendo, pues desde arriba se ve el papel donde está escribiendo la ilustre fregona Miguel de Cervantes, cosa que eso en el teatro no podía hacerse. Incluso hubo una escena que transformaron levemente de la zarzuela a la grabación en el cine, que fue la escena del rapto, cuando raptan a Raquel, porque el conde Don Diego quiere llevársela con él, en la zarzuela se la rapta en la calle, mientras que en el cine subían al balcón de su casa y la raptaban en su habitación, caros de darle más, y eso lo permite, digamos, el cine. Por eso cambiaba un poco la letra, porque en la zarzuela dice, ya sabéis mis intenciones, cuando llegue la paloma, si resiste a mi pasión, la cogéis entre los cuatro y a la moza que ha ido al otro la lleváis hasta el mesón. Pero como eso no iba a ser así en la versión de televisión o de cine, pues decía el conde, ya sabéis mis intenciones, extremad las precauciones y trepad hasta el balcón. La cogéis entre los cuatro y a la moza que ha ido al otro la lleváis hasta el mesón. Bueno, grabaciones muchísimas del huésped del sevillano, que como digo, sigue representando. Bien, después del huésped del sevillano todavía estrenó otra zarzuela, Reollo, que se tituló Rosamor y que la estrenó en el Teatro de Mayo de Buenos Aires el día 25 de julio de 1927. Fue un gran éxito en Buenos Aires, en España se estrenó en el Teatro Arriaga de Bilbao dos años después, el 13 de febrero de 1929, una zarzuela escrita con Manuel Morcillo y música de Francisco Balaguer, que fue muy aplaudida en Barcelona, en Bilbao, en Buenos Aires y sin embargo en Madrid yo creo que ni se llegó a estrenar, una cosa curiosísima. A comienzos de los años 30 vuelve, digamos que debía estar ya un poco cansado de zarzuelas, Reollo y vuelve al Teatro Cómico, sin música, estrena una farsa cómica en tres actos y en prosa el 28 de febrero de 1930 en el Teatro Cómico que se tituló Los que tenemos 50 años, escrita con José Ramos Martín, una obra muy divertida que alcanzó gran éxito y que también fue pasada a la imprenta. La última producción teatral que Reollo estrenó en vida fue La Mentira Mayor, una morada lírica en tres actos divididos en cinco cuadros que escribió con Luis Ferrante de Sevilla, música de Jacinto Guerrero, volvemos al campo de la zarzuela, se estrenó en el Teatro Coliseum de Madrid el 26 de octubre de 1934, con un éxito enorme de público, de crítica no tanto porque la crítica dijo que por una vez era mucho mejor el libro que la música, que el libro era un sainete estupendo que habían tenido que estropear con música revisteril, es verdad que se quiso unir en esta obra a la tradición zarzuelística toda la vistosidad y tal de la revista y los números que hizo Guerrero eran un poco revisteriles, el caso es que tuvo mucho éxito. Bueno, cuando llega la guerra civil Reollo vive en el Escorial tiene miedo de que como era una persona muy conocida, en fin, pudieran tener problemas y decide marcharse con su mujer a Madrid pensando que allí iba a pasar mal desapercibido. Sin embargo, fue incluido junto con su mujer en una evacuación forzosa que les llevó a Villalba de la Sierra, provincia de Cuenca. Claro, allí el frío que hacía, la poca salud de Reollo, las privaciones por las que pasaron y los sustos y demás, pues la salud suya se fue deteriorando mucho y murió el 3 de enero de 1938 en Villalba de la Sierra. Es curioso porque él que tenía miedo digamos de la gente de la de la gente de izquierdas que estaba en Madrid, tenía miedo de haber podido tener, haber podido ser víctima de algún exaltado. Digo que es curioso porque en un momento que casi no había relatos en la prensa necrológicas ni nada de gente conocida porque estaban en plena guerra y estaban con lo que estaban, sin embargo, por ejemplo, el periódico madrileño Solidaridad Obrera, cuatro días después de morir Reollo, incluyó una necrológica que lo describía como aplaudido autor dramático, hombre de gran cultura y finísimo ingenio y enfatizaba que aunque era médico abandonó la ciencia por la literatura. En cuanto acabó la guerra civil la mujer hizo trasladar los restos de Reollo a Renado de Pielagos y ahí descansan en el cementerio de Renado está enterrado Enrique Reollo. Aún después de acabar la guerra se estrenaron dos obras suyas que voy a citar así rápidamente. Una de ellas era una farsa cómica en tres actos en prosa, una especie de parodia de La Dama de las Camelias llamada Margarita Boutier y la escribió con Ramos Martín y se estrenó en Granada el 1 de julio de 1940 en el Teatro Cine Palermo. y más éxito tuvo estrenada unos meses después el 12 de abril de 1941 en el Teatro Coliseum la última zarzuela de Reollo escrita con Enrique Calonge con el mismo que había escrito hacía tantos años Don Juanito y su escudero y música una vez más de Jacinto Guerrero una zarzuela que se titula La canción del Ebro La canción del Ebro es una obra larga que va de alguna manera glosando todas las regiones por las que el Ebro pasa entonces entre sus piezas cantadas hay dos que hacen alusión a Cantabria una de ellas una romanza de soprano que por cierto esta chica soprano la suele cantar bastante y en Santander y en Torralavega se ha interpretado ya varias veces una romanza para soprano que se titula Noble Tierra de Cantabria y también hay una intervención del tenor que empieza con estos versos canta el Ebro cuando nace la bravura y las hazañas de los cántabros altivos defendiendo esas montañas que las águilas de antaño no supieron sojuzgar bueno más bien las sojuzgaron pero bueno a última hora bueno pues esta es un poco así a grande rasgo la personalidad de Enrique Reollo me parece curioso que sin duda desde luego de sangre montañesa y muy vinculado a Cantabria toda la vida pero yo creo que también nacido en Cantabria y que pues es un autor teatral que ha conseguido que dos de sus obras todavía sigan dando beneficios a sus descendientes no directos pero descendientes porque siguen vigentes muy grabadas las partes musicales y muy representadas las piezas enteras como son la leyenda del beso y el huésped del sevillano y ya no os canso más porque ya está bien ahora sí ahora vienen las noticias bueno si queréis preguntar algo o en fin o comentar algo del del tema pues lo hacemos y si no yo lo único es que se admite una crítica o cinco me parece fantástico me parece fantástico como lo has como lo ha dicho porque es muy difícil contar esta biografía si no se tiene como has hecho tú un trabajo memorable bueno pues y lo fácil que no me alegro me alegro a mí me llama la atención es un personaje que no había estudiado yo mucho sí que hice una ficha sobre él cuando el diccionario aquel de la fundación Botín de música de músicos de Cantabria porque me constaba que tenía filiación montañesa por lo menos por parte de madre y también sabía que estaba enterrado aquí en Renedo pero luego cuando he ido viendo más más documentación y mata es cuando me he convencido más de que yo estoy seguro que nació también aquí porque es que lo dice claramente su compañero estando en delante y en la prensa de aquí si no dice nuestro coterráneo nuestro amigo y paisano nuestro o sea dan a entender siempre que es alguien que ha nacido en Cantabria y yo estoy convencido de que sí porque las dos versiones que hay así tradicionales sobre su nacimiento no son convicentes ninguna de las dos digo que este es familiar en algún valentés con lo que sea con ese reollo de la guerra de Soya hay un reollo que es sindicalista me parece no sé si era familiar suyo del UGT ¿eh? del UGT sí Río ah Río dice ah es Río 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 uno que después estuvo ganando una brigada es Río Río con su nombre ajá entonces no eran parientes uno era Río y otro era Río 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 Elisa ¿según apellido? Herrera Río Río Herrera Herrera la madre se llamaba María Luisa Herrera la hermana tuvo una hermana la única que vivió así que le sobrevivió bastantes años que también veraneaba siempre en el reno de Pielagos estuvo casada con un tal Eus ¿cómo se llama? Eus ¿qué se llama? ¿qué se llama? ¿qué se llama? Silva y y tuvieron tres hijos el más pequeño de los cuales se llamaba Enrique como el tío como su tío y ese hombre ha muerto pues en el año 99 hace poco ya muy mayor ya muy mayor y ese es el que tenía la idea de que su tío pues que habría nacido en Madrid claro él pensaría y es verdad que en aquel momento los padres vivían en Madrid pero claro todos los años porque tú coges la prensa de la época y siempre han llegado a Renedo de Pielagos a pasar el verano los señores de Reollo y Herrera y tal todos los años fielmente además además que las mujeres de aquella época solían venir a tener los tíos a casa de su madre pues también es fácil y si le quedaba alguien es que está está como cantado yo te voy a buscar los mormones luego en los bautizos bien, bien bueno si no hay nada más pasamos a bueno pues tendría que trabajarlo más tendría que trabajarlo más y bueno pues algún día entre las dos entre las doscientas líneas que tengo por ahí no sé vamos intentaré intentaré pero vamos se intentará que sí sí yo he pensado si no también igual o sea un plan sintético y tal pero a lo mejor en la wikipedia poner siquiera porque es que no hay ni en la wikipedia biografía de Enrique Reollo que ya te llevo por lo menos poner ahí pues eso los datos fundamentales de él para que consten por ahí porque por ejemplo en el diccionario de autores de españoles de teatrales españoles del siglo XX claro que aparece y también aparece en el de las GAE de tal pero siempre sin citar donde murió sí el día también pero donde nació no no existe el nacimiento y luego pues poniendo sus obras principales son la leyenda del beso el huésped del sevillano y bueno a lo mejor Rosa Moro con suerte y ya está y no pone más gracias